Bienvenidos queridos hermanos con ustedes hermano en Cristo Jaime Cárenas en esta programación 15 minutos con la Biblia porque desconocer las escrituras es desconocer a Jesucristo empezamos en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesucristo te amo las gracias por todo lo que nos das alabamos y bendecimos tu nombre porque eres buen y misericordioso yo te ruego Señor que nos des la sabiduría y el entendimiento de poder ver en las escrituras lo que tienes para cada uno de nosotros que tu palabra la actualicemos y la personalicemos a cada uno individualmente a través de la doctrina de la iglesia porque sabemos que tú nos hablas independientemente de la iglesia. a cada uno según nuestra vida por eso Señor te pedimos que nos des el don de doblegarnos a tu palabra en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. San Juan capítulo 7 Después Jesús pasó a la otra orilla del lago de Galilea cerca de Tiberiades le seguía un enorme gentío a causa de las señales milagrosas que le veían hacer en los enfermos. Jesús subió al monte y se sentó allí con sus discípulos se acercaba la pascua la fiesta de los judíos Jesús pues levantó los ojos y al ver numeroso gentío que acudía a él dijo a Felipe. ¿Dónde iremos a comprar pan para que coma esa gente? Se lo preguntaba para ponerlo a prueba pues él sabía bien lo que iba a hacer. Felipe respondió 200 monedas de plata no alcanzaría para dar a cada uno un pedazo. Otro discípulo Andrés hermano de Simón Pedro dijo aquí hay un muchacho que tiene cinco panes de cebada y dos pescados pero qué es esto para tanta gente. Jesús les dijo hagan que se sienta que se siente la gente había un muchacho en aquel lugar había mucho pasto en aquel lugar y se sentaron los hombres en números de unos cinco mil. Entonces Jesús tomó los panes dio las gracias y lo repartió entre los que estaban sentados lo mismo hizo con los pecados y todos recibieron cuanto quisieron. Cuando quedaron satisfechos Jesús dijo a sus discípulos recojan los pedazos que han sobrado para que no se pierda nada. Los recogieron y llenaron doce canazos con los pedazos que no se habían comido. Eran las sobras de los cinco mil panes de los cinco panes de cebada. Al ver la señal que Jesús había hecho los hombres decían este es sin duda el profeta que había de venir al mundo. Jesús se dio cuenta de que iban a tomarlo por fuerza para proclamarlo rey y nuevamente huyó al monte él solo. Al llegar la noche sus discípulos los bajaron a la orilla. Y subiendo a una barca cruzaron al lago rumbo a Capernaum había visto caer la noche sin que Jesús se hubiera reunido con ellos. Y empezaban a formarse grandes olas debido al fuerte viento que soplaba. Habían remado como unos cinco kilómetros cuando vieron a Jesús que caminaba sobre el mar y se acercaba en la barca. Y se llenaron de espanto pero él les dijo soy yo no tengan miedo. Quisieron subirlo a la barca pero la barca se encontró enseguida en la orilla a donde se dirigían. Al día siguiente la gente que se había quedado al otro lado del lago se dio cuenta que allí no había habido más que una barca y que Jesús no había subido con sus discípulos en la barca. Sino que estos se habían ido solos. Mientras tanto algunas lanchas de tiberiades habían atracado muy cerca del lugar donde todos habían comido el pan. Al ver que ni Jesús ni sus discípulos estaban ahí la gente subió a las lanchas y se dirigieron a Capernaum en busca de Jesús. Al encontrarlo al otro lado del lago le preguntaron Rabí, maestro ¿cómo has venido aquí? Jesús les contestó. En verdad les digo. Ustedes me buscan no porque han visto a través de los signos. Sino porque han comido hasta saciarse pan. Trabajen no por el alimento de un día. Sino por el alimento que permanece y da vida eterna. Este se lo dará el Hijo del Hombre. Él ha sido marcado con el sello del Padre. Entonces le preguntaron ¿qué tenemos que hacer para trabajar en las obras de Dios? Jesús les respondió. La obra de Dios es esta. Creer en aquel que Dios ha enviado. Le dijeron ¿qué puedes hacer? ¿Qué señal milagrosa haces tú para que lo veamos y creamos en ti? ¿Cuál es tu obra? Nuestro antepasados comieron el maná en el desierto según dice la escritura. Se les dio a comer pan del cielo. Jesús contestó. En verdad les digo. No fue Moisés quien les dio el pan del cielo. Es mi Padre el que les da el verdadero pan del cielo. El pan que Dios da es aquel que baja del cielo y que da vida al mundo. Ellos dijeron Señor danos siempre de ese pan. Jesús les dijo. Yo soy el pan de vida. El que viene a mí nunca tendrá hambre. Y el que cree en mí nunca tendrá sed. Sin embargo, como ya les dije, ustedes se niegan a creer aún después de haber visto. Todo lo que el Padre me ha dado vendrá a mí. Y yo no rechazaré al que venga a mí porque yo he bajado del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad de aquel que me ha enviado. Y la voluntad del que me ha enviado es que yo no pierda nada de lo que él me ha dado, sino que lo resucite en el último día. Sí, esta es la decisión de mi Padre. Toda persona que al contemplar al Hijo del hombre crea en él tendrá vida eterna y yo lo resucitaré en el último día. Los judíos murmuraban porque Jesús había dicho yo soy el pan que ha bajado del cielo y decían conocemos a su padre y a su madre. ¿No es cierto? Él no es sino Jesús, el hijo de José. ¿Cómo puede decir que ha bajado del cielo? Jesús le contestó. No murmuren entre ustedes. Nadie puede venir a mí si no lo atrae el Padre que me envió y yo lo resucitaré en el último día. Está escrito en los profetas, serán todos enseñados por Dios. Y es así como viene a mí toda persona que ha escuchado al Padre y ha recibido sus enseñanzas. Pues por supuesto que nadie ha visto al Padre, solo aquel que ha venido de Dios ha visto al Padre. En verdad les digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Sus antepasados comieron el maná en el desierto, pero murieron. Aquí tienen el pan que baja del cielo para que lo coman y ya no mueran. Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre. El pan que yo daré es mi carne y lo daré para la vida del mundo. Los judíos discutían entre sí. ¿Cómo puede este darnos a comer carne? Jesús les dijo. En verdad les digo que si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no tendrán vida en ustedes. Entonces, el que come mi carne y bebe mi sangre vive de vida eterna y yo lo resucitaré en el último día. Mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece ni yo en él. Como el Padre que es vida me envió y yo vivo por el Padre. Así que, quien me come vivirá por mí. Este es el pan que ha bajado del cielo. Pero no como el de vuestros antepasados que comieron y después murieron. El que coma de este pan vivirá para siempre. Así habló Jesús en Cafarnaún enseñando en la sinagoga. Al escucharlo, cierto número de discípulos dijeron, este lenguaje es duro. ¿Quién querrá escucharlo? Jesús se dio cuenta que sus discípulos criticaban su discurso y les dijo, ¿Les desconcierta lo que he dicho? ¿Qué será entonces cuando vean al Hijo del Hombre subir al lugar donde estaban antes? El Espíritu es el que da vida. La carne no sirve para nada. Las palabras que les he dicho son Espíritu y vida. Pero hay entre ustedes algunos que no creen. Porque Jesús sabía que desde el principio, ¿Quiénes eran los que no iban a creer? ¿Y quién lo iba a entregar? Y agregó, como he dicho antes, Nadie puede venir a mí si no se los concede el Padre. A partir de entonces, muchos discípulos volvieron atrás y dejaron de seguirme. Jesús preguntó a los doce, ¿Quieren marcharse también ustedes? Pedro le contestó, Señor, ¿A quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Jesús les dijo, ¿No los elegí yo a ustedes a los doce? Sin embargo, uno de ustedes es un diablo. Jesús se refería a Judas Iscariote, hijo de Simón, pues era uno de los doce y lo iba a traicionar. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Ay, mis hermanos. Es uno de mis capítulos favoritos. Y perdónenme, les dije capítulo 7 en el principio, es el capítulo 6. Perdónenme, me equivoqué. Pero no quería interrumpir la escritura. Perdónenme, hoy sí me voy a pasar con toda alevosía y ventaja. No me voy a limitar precisamente por lo que se trata este capítulo. Entonces, así que vamos. Voy a repasar poco a poco lo que acabamos de leer. Pero antes de eso, voy a leer Lucas y podría leer Mateo también y Marcos. Pero por ahora vamos a leer a Lucas. Jesús dice en el capítulo 22, versículo 17. Jesús, aceptando una copa, dio gracias y les dijo, tomen esto y repártanlo entre ustedes. Porque les aseguro que ya no volveré a beber el fruto de la vid hasta que llegue el reino de Dios. Después tomó pan y, dando gracias, lo partió y se lo dio diciendo, esto es mi cuerpo que es entregado por ustedes. Hagan esto en memoria mía. Hizo lo mismo con la copa después de cenar diciendo, esta es, esta copa es la alianza nueva sellada con mi sangre que es derramada por ustedes. Mejor lo vamos a leer. Marcos 14, versículo 22. Durante la comida, Jesús tomó pan y después de pronunciar la bendición, lo partió y se los dio diciendo, tomen, esto es mi cuerpo. Tomó luego una copa y después de dar gracias, se la entregó y todos bebieron de ella. Y les dijo, esto es mi sangre, la sangre de la alianza que será derramada por muchos. En verdad les digo que no volveré a probar el fruto de la vid hasta el día en que lo beba nuevo en el reino de Dios. Salmarcos capítulo 26, versículos 26. Mientras comían, Jesús tomó pan, pronunció la bendición, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman, esto es mi cuerpo. Después tomó una copa, dio gracias y se la pasó diciendo, beban todos de ella, esto es mi sangre, la sangre de la alianza que es derramada por muchos para el perdón de los pecados. Y les digo que desde ahora no volveré a beber el fruto de la vid hasta el día en que la beba de nuevo con ustedes en el reino de Dios. Ahora sí, vamos a regresar y lo vamos a desglosar. Si tú eres un hermano no católico, yo te invito, no cierres tu mente, solo escucha y no me creas a mí, léelo en la Biblia. Ya leí los tres pasajes de Mateo, Marcos y Lucas, donde Jesús claramente dice, esto es, no dice qué significa, dice esto es. Pero si eso no basta, leamos el capítulo 6 de San Juan. Poco a poco. Abre tu corazón, lee tú la Biblia y de ahí saca tu conclusión. Yo no soy quien para decirte que cree lo que no cree. Pero si te puedo mostrar luces que en otras sectas no te las van a mostrar. Ya tú decides. Espíritu Santo, derrámate sobre nosotros en este momento y dando la virtud de tener el entendimiento de verdaderamente escrudiñar las escrituras y ver tu palabra, tu verdad y la grandeza que hay especialmente en este capítulo que para nosotros los católicos es el corazón de la iglesia. Envía tu Espíritu Santo, Señor. Ven Espíritu Santo. Ven Espíritu Santo. Ven Espíritu Santo. San Juan capítulo 6, versículo 27. Voy a decirlo rápido este por lo que vemos en el mundo el día de hoy. Trabaje no por el alimento de un día, sino por el alimento que permanece y da vida eterna. Este se lo dará el Hijo del Hombre. Mis hermanos, ¿cuántas veces nos matamos por dinero y la excusa de no acercarnos a la iglesia, la excusa de no ir a grupos de oración es el trabajo, el trabajo, el trabajo? Pues este mensaje es para nosotros. Trabaje no por el alimento de un día, sino por el alimento que permanece y da vida eterna. Bueno, vamos ahora sí a continuar. Versículo 6, capítulo 32. En verdad les digo, no fue Moisés quien les dio el pan del cielo. Es mi padre el que les da el verdadero pan. Ya empezó a hablar de un verdadero pan, no un símbolo. Está hablando de un pan verdadero, literal, como se le dio Moisés al pueblo de Israel. El pan que Dios da, miren, escuchemos las palabras. El pan que Dios da es aquel. No está hablando de la palabra de Dios como los hermanos no católicos dicen. Ellos dicen que cuando Jesucristo dice esta es mi carne y esta es mi sangre, él se refiere a su palabra. Aquí podemos ver que no está hablando de una palabra y no está hablando de un símbolo. El pan que Dios da es aquel. No se le dice aquel a un pedazo de pan y no se le dice aquel a un símbolo, sino a una persona. El pan que Dios da es aquel que baja del cielo y que da vida al mundo. ¿Quién es el que da vida al mundo sino Jesucristo? Yo soy la vida y la resurrección. El que creer mí vivirá para siempre. Ellos dijeron, Señor, danos de ese pan siempre. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. Yo te digo, hermano no católico, si estás viendo este video, dime qué parte de esto no entiendes. Y yo quisiera que si tú conoces un familiar, un amigo y eres tú católico y conoces a alguien que no sea católico, envíale este video. Si lo veo o no, ya es decisión de él, pero tú envíalo. Yo soy el pan de vida. El que viene a mí nunca tendrá hambre y el que cree en mí nunca tendrá sed. Versículo 38 Porque yo he bajado del cielo. Lo vuelve a aclarar. Versículo 41 Los judíos murmuraban porque Jesús había dicho, yo soy el pan que ha bajado del cielo y decían, conocemos a su padre y a su madre. ¿No es cierto? Él no es sino Jesús, el hijo de José. ¿Cómo puede decir que ha bajado del cielo? Mis hermanos, ¿dónde están los hermanos de Jesús que tanto le atacan a Jesús? ¿Por qué aquí no dice Jesús es uno de los hijos de José? Conocemos a su padre y a su madre. ¿Dónde está? ¿Por qué no dice y a sus hermanos hijos de José? ¿Dónde están esos hijos que tanto le achacan a la María? ¿Qué tanto le achacan a la Virgen María? ¿Dónde están? ¿Y por qué no más dice el hijo de José y no dice los hijos de José? Versículo 48 del capítulo 6 Yo soy el pan de vida. ¿Qué parte de esto? ¿No entendés? Sus antepasados comieron el maná en el desierto pero murieron. Está hablando de un pan en específico. Aquí tienen el pan que baja del cielo para que lo coman y ya no mueran. Jesucristo dice Yo soy el pan que ha bajado del cielo porque yo he bajado del cielo. Yo soy el pan que da vida. Volvemos al capítulo Aquí tienen el pan que baja del cielo para que lo coman y ya no mueran. ¿Qué parte de esto tú entiendes que dice que es un símbolo hermano no católico? ¿Qué parte de estas frases de Jesucristo aquel que tú dices creer aquel que tú dices seguir aquel que tú dices proclamar ¿Qué parte no entiendes? Cuando Jesucristo dice Aquí tienen el pan que baja del cielo para que lo coman y ya no mueran. Hermano no católico yo te invito léelo tú tranquilo en tu casa. ¿Qué parte de esto te da a entender que la Eucaristía es un mero símbolo y que nosotros los católicos creemos en algo falso? Si no te basta continuemos Capítulo 51 Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo El que coma de este pan vivirá para siempre El pan que yo daré es mi carne y yo la daré para la vida del mundo ¿Por qué hermano protestante? Entonces tú dices que Jesucristo cuando se refiere al pan de vida o al pan de su carne es la palabra de Dios ¿En qué parte de esto tú entiendes eso? El pan que yo daré es mi carne y la daré para la vida del mundo ¿Qué parte de aquí tú entiendes simbólicamente? Los judíos discutían entre sí y podemos decir que los protestantes ¿Cómo puede éste darnos a comer carne? Jesús les dijo una vez más no se rinde Jesucristo En verdad les digo que si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre no tienen vida en ustedes Hermano ¿Qué parte de esto no entiendes? Si ustedes me han visto los debates que tengo con los hermanos no católicos verán que soy necio y terco con ellos aunque me ofendan me bloqueen borren los mensajes los mismos católicos me han juzgado y criticado y yo no paro porque me duele ver lo ciego que está el hermano no católico y juran entregarle la vida a Cristo y juran que son que son cristianos y que y que su salvador y su señor pero no le creen ¿por qué no le creen a Jesucristo? A ese que tú dices que es tu salvador y tu señor no me creas a mí cree en las palabras que él mismo dijo ¿en dónde te cabe? ¿en dónde entiendes que él está hablando figurativamente? ¿qué le está hablando de la palabra de Dios cuando habla de la carne? ¿en qué parte entiendes eso? pero si no te basta continuemos el que come mi carne y bebe mi sangre vive de vida eterna por eso me duele que los hermanos protestantes no entiendan esto porque están arriesgando la vida eterna porque dice la palabra del señor que el que no lo coma no tiene vida en ustedes y si tú eres un católico y no comes la eucaristía no tendrás vida en jesucristo el que come mi carne y bebe mi sangre vive de vida eterna eso significa que el que no la come no tiene vida eterna y si tú eres católico pudiéndola comer y no la comes por seguir a un hombre por no dejar a un hombre viviendo en pecado mortal o no dejar a una mujer viviendo en pecado mortal estás prefiriendo a esa persona que la vida eterna yo no te puedo decir que te va o garantizar que te va a ser el infierno porque eso yo no lo sé yo tampoco puedo garantizar que un hermano no católico se ve en el infierno eso yo no soy nadie para juzgarlo ni decirlo yo lo único que puedo decir es las palabras que jesucristo está usando aquí él dice que no tendrán vida eterna al que no coma su carne esto es serio mis hermanos estamos hablando de la salvación de las personas estamos hablando del final del alma el que come mi carne y bebe mi sangre vive de vida eterna y yo lo resucitaré en el último día vamos a ver si jesucristo dice que su carne es un símbolo mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida el que come mi carne y bebe mi sangre permanece permanece en mí y yo en él o sea que el que no lo come no está jesucristo en él habrá bendiciones de cristo habrá gracias de cristo porque yo he conocido cristianos muy santos pero jesucristo en plenitud no está en él estará su amor estará su sus dones y carismas pero no jesucristo porque aquí dice claramente jesucristo el que come de mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él pero continuemos como el padre que es vida me envió y yo vivo por el padre así quien me come vivirá por mí otra vez me come en donde entiendes que está hablando de su palabra este es el pan que ha bajado del cielo pero no como el de vuestros antepasados aquí vemos que está hablando literalmente de un pan porque sigue mencionando el pan de moisés o el maná que comieron y después murieron el que coma este pan vivirá para siempre quieres vivir para siempre como el cuerpo de cristo ahora vamos a ver qué pasa con esos que le creen a jesucristo y qué pasa con aquellos que no creen en cristo capítulo 6 versículo 60 al escuchar los cierto número de discípulos de jesús dijeron miren gente que seguía jesucristo este lenguaje es duro quien querrá escucharlo has oído alguna vez o has dialogado alguna vez con un hermano no católico a ver si logra entender esto a ver si quiere escuchar esto este lenguaje es muy duro para ellos y son latigazos en la espalda para ellos y son tan duras que hacen lo mismo que hacen estos hermanos aquí no lo hacen de boca no no lo hacen de boca ni lo hacen en acciones externas no y muchas veces directamente en el corazón no lo hacen pero lo hacen de una manera indirecta el espíritu es el que da vida la carne no sirve para nada las palabras que les he dicho son espíritu y vida pero hay entre ustedes algunos que no creen porque jesús sabía desde el principio quienes eran los que no creerían y quién lo iba a entregar y agregó como he dicho antes nadie puede venir a mí si no se lo concede el padre ningún hermano no católico que esté escuchando este video puede entender o vivir esto si no se lo concede el padre mis hermanos yo sé que hay videos mucho más elaborados que estos en teología en doctrina y en formación incluso en carisma para hablar pero déjame que te hable tu palabra hoy no yo déjame que te hable la palabra de Dios tal cual como está escrita no nos vayamos a más y el que quiera puede poner un comentario y nos podemos ir a más pero escucha la palabra de Dios y miren qué curioso Juan 6 capítulo 66 o sea que 6 6 6 a partir de entonces muchos de sus discípulos se volvieron atrás y dejaron de seguirle cuánto hermano protestante ha dejado de seguirle en su iglesia y se ha ido a formar sus sectas donde no tienen el cuerpo de Cristo donde no les dan la carne de Cristo ni su sangre ahora estos últimos años esta última década o quizás esta última veintena ya les empiezan a dar no que veintena si acaso una década pienso yo les han empezado a dar algo que se llama la santa cena pero es un mero símbolo que ellos creen y aunque creyeran que es literalmente su carne ellos no tienen la autoridad ni la imposición de manos de los discípulos para convertir el pan en carne para hacer la transustanciación y veamos si Jesucristo los detiene y les dice espérense 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 yo me refiero a un mero símbolo yo no estoy hablando de mi carne literal vamos a ver si Jesucristo dice eso Jesús preguntó a los doce ¿quieren marcharse también ustedes? Pedro le contestó y aquí podemos reflejar a los católicos Señor ¿a quién iremos? tú tienes palabras de vida eterna nosotros creemos y sabemos que tú eres el santo de Dios en otras palabras nosotros los católicos decimos yo no lo entiendo es imposible que en un pedazo de carne o en un pedazo de pan se convierta en carne y todas maneras en la carne de Dios es imposible que el Dios vivo se ponga en un pedazo de carne de pan pero si tú lo dices nosotros creemos que tú eres el hijo de Dios nosotros creemos que tú eres el santo de Dios y porque tú lo dices nosotros lo creemos hermano no católico tú dices creer en Jesucristo ¿por qué no le crees esto? pero sabes por qué se te hace bien difícil creer en eso primero porque no te lo ha concedido el padre pídele que te lo conceda segundo porque al creerlo no tienes otra opción más que regresar a la iglesia y como te han injertado tanto odio contra la iglesia dicen que no pero basta escucharlos hablar yo he debatido con muchos no católicos y nadie te va a decir que odia en la iglesia pero basta dialogar con ellos y ver cómo se refieren y las cosas que hablan de la iglesia para entender el claro odio que le tienen a la iglesia o por lo menos desprecio y un desprecio agresivo mis hermanos un fuerte abrazo la paz del señor y envía este video a tus hermanos no católicos bendiciones